Acá estamos con ustedes Fernando Palome, Mario Alberto Kempes y con miles en el estadio acompañándonos en la señal de televisión. Millones frente a estas pantallas para vivir la final de la UEFA Europa League. Apenas minutos nada más para que arranque el partido. El ambiente que ha llegado es digno del partidazo que tendremos frente a nosotros. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Es un partido final, estamos en el fútbol europeo. ¿Puede existir algo mejor? Claro que puede existir el estar jugando esta final. Pero también puede existir lo otro. Si la llegas a perder, ¿qué va a pasar? Comienza ya la primera parte de la final de la UEFA Europa League. ¡Nos ponemos las pilas! Llegó la marcha y se le escapó la bocha. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego así como los vemos en las imágenes. La defensa del arco para Rui Patricio. Chris Molling trabajará junto a Llorente en la defensa. Brian Cristantes saldrá con Dignaldun en la mitad del campo. Y en la parte de arriba Abraham formará junto a la joya. Pablo Dybala como pareja de ataque. Sevilla forma de la siguiente manera. Yacim Bonu defendiendo el arco. Alex Tillis trabajará junto a Jesús Nava para defender. Iván Rakitic saldrá con Papu Gómez ahí en el medio de la cancha. Y arriba N. City. Este gol hace que la gente en la tribuna se guarde a loco. Por favor, señora. Qué cínico. Por eso lo vamos a repetir. A esta distancia no esperábamos el resultado. Entretenido hasta ahora. Aún así le estamos. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Se queda dentro de la pelota. Sostiene el avance. Esta es una entrada salvadora. Dignaldun. Insiste el hinchado que le pigue. Esto termina en gol. ¡Gol! ¿Me explican qué estaba haciendo el arquero? ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Bueno, acá vemos la repetición del gol y... No sé, me pregunto. ¿Dónde estaba la defensa? Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Esto es lateral. En Neciri. Si lo clavan, lo ganan. Formidable, Rui Patricio. Ahí la jugaron en corto. Bueno, pero un tolero chica. No termina en nada ese centro. Buen despeje. Rikarsdorp. Siga adelante. Que el camino es suyo, papá. Rikarsdorp. Rikarsdorp. Rikarsdorp recibe de nuevo. Atento que después de tanto toque el Sevilla. Están en ventaja. Cerca del final. Queda poco. A juntarse los cinturones. Y se le lleva a la copa y se le lleva a la casa. El partido por ahora. Dos a uno. Pasando la escoba. Técatito. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Así terminan los primeros cuarenta y cinco. Y nos ponemos las pilas. Comienzan el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League. En cuarenta y cinco minutos o quizás más. Vamos a conocer al campeón. Está quedando sin problema la pelota. Tami Ibram. Con la pelota de Dybala. Toda la grada pidiendo el remate de Dybala. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios. Buscando el lugar ideal para empatarlo. Astro Boy Dybala. Y está por el empate. ¿Ya lo vieron como tapó la pelota? ¡Se vio! Y parecía que todo estaba dicho por este equipo. Tenía otra historia en su libro. Ahí lo tiene el empate. Por eso a veces dicen que no hay que festejar antes de tiempo. Mirá lo que le pasó el equipo. Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Claro intercepción. Dybala. ¡Ahí está Dybala! ¡Ahí está Dybala! Y se pone para la contra. Joan JORDAN. ¡Pampo con la pelota! Por ahora se imponen los de atrás Rikarsdorp Dybala Se mete Dybala, no le está pidiendo permiso a nadie Avance, quiere compañía Giorgino Vignaldon Acá con este lo ganan Gol, gol ¡Giorgino Vignaldon Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto, el partido no hizo nada Pero con la jugada tenía que terminar el gol Y este gol le está dando seguramente más drama este partido Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Le dieron la ventaja en Sevilla Ahora Rakitic ¡En el City! ¡Gol! La esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido No se les alejaron ¡Vuelven a empatarlo! Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto ¡Excelente pase! Se está armando el Sevilla en ataque Nada le está quedando el partido Mucho le queda en el cuadro del Sevilla Gana de ganarlo Buscando salida desde su terreno Y bajo presión Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le sume el árbitro ¡Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo! ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goladero vuelto! Esto es el olorito que tiene el club Siempre se da la cabana Señores Vamos otra vez por favor con la repetición Que fue demoledora de esta pared Y Balan Recepción Levanta la cabeza Y Balan La pone como con la mano adentro de la Impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 Ha valido de entrada Le están dando un minuto de agregado al compromiso Una necesitan para empatar el partido ¡Zoruel Silvato Mario! ¡Este es lo que estaban esperando! ¡Ahí está! El permiso para que salten en júbilo Para abrazarse Para llorar de alegría Es increíble Han hecho un torneo espectacular Yo creo que se merecen Esta alegría que está pasando Tanto el aficionado Como el equipo Como los entrenadores Señores Vamos a festejar que es lo más importante Es el sueño de cualquiera de este chico Abrazarse así por un título ¡Qué hermoso momento Mario especial! Y no olviden Para todas las personas que conforman este club De esto están hechos los sueños Todas estas jugadoras anhelaban levantar la copa Desde que empezaron a jugar Y hoy lo pueden hacer Y ahí lo tenemos Fernando ¡Qué hermosa portada! El equipo recibiendo Un premio Todo este gato Y la afición Y no se lo pueden creer Y ahí está Levantan el trofeo Una imagen preciosa ¿Cuántas veces ya lo tenía hoy? Por cierto Y dormimos Pero hoy Ya no es un sueño Hoy Hay que festejarlo Porque hoy Son bien y queridos Este momento es formidable Cuando los jugadores Se van acercando A la tribuna De su parcialidad Para ofrecerles también a ellos el trofeo Ahí lo tienen La comunidad del club Como debe ser Los hinchas que conforman esta sociedad Y el plantel de jugadores Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan en sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por copas Sí señor Este equipo A la nueva copa Y ahora Queda inmortalizado Una imagen que quedará grabada En el estudio La imagen que quedará grabada La imagen que quedará grabada El